A contrarreloj, así prepara el Athletic el estreno liguero contra el Málaga. Hay que afrontar ese partido como el más importante ahora mismo y salir al partido como lo hicimos en Nápoles. El vestuario viajará a tierras andaluzas con optimismo. Valenciaga debutó con la camiseta roja y blanca precisamente en la Rosaleda y reconoce que tanto el campo como el rival serán complicados. Va a ser igualmente un equipo muy peligroso, además más jugando allí. La verdad que es un equipo al que hay que respetar mucho y a ver si todo sale bien. Valverde hará cambios en el once titular tras el desgaste físico de Nápoles. Después de la sesión matinal, el Athletic ha asistido a su cita anual en la Basílica de Begoña. Los aficionados tendrán también la oportunidad de estar cerca de los jugadores el próximo lunes. San Mamés abrirá sus puertas para una sesión matinal de entrenamiento. Gracias. 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 Gracias.